Hace un tiempo, esto que ocurre muy seguido, que después se intenta repetir cerca mío o cerca de mí, cosas que yo dije al respecto del modo de conducirse de otras personas. Yo pensé que algunas personas tenían análisis político, o que se guardaba y se registraba una visión, un enfoque político en sus editoriales, cosa que los míos lo tienen, incluso en sus modos irónicos, y ni que hablar en sus modos explícitos. Y sin embargo, lo que tenía era la opinión de títeres y forros, era la opinión de un forro, el análisis político de un forro, o de una forra. También hablé de que ciertos perros y gatos, con tal de comer, son capaces de soportar lo insoportable. Hay cosas que se vuelven canciones. Es interesante, cuando muchas personas trafican audios, y están preocupados porque quiero lo que he creado yo, y discuten, el chabón quiere todo lo que fue creación de él, porque, claro, el método fue darme por muerto, acosarme, engañar, cambiar roles, engañar a un montón de personas. Y los mismos que se reparten todas mis obras y todos mis conceptos, y que los alteran de fecha, incluso, a propósito, para poder alterar la fecha de creación, y al alterarlos de fecha, lo alteran de contexto político. Y ese olvido hace que muchos olviden cuán curioso es la resolución de un caso, ¿no? Si se vio que se me robaban archivos a mí hace muchos años atrás, no es muy difícil seguir la línea de los responsables, de los repetidores de roles que son intercambiados o modificados o manipulados o tergiversados. Por lo tanto, analizar los contextos políticos y quienes los han creado a raíz de sus acciones de corrupción, tampoco es muy difícil de hacer. Lo que no hay es voluntad de hacerlo, porque se ve que los responsables son muchos, y no se quieren hacer cargo, no se quieren hacer cargo de que cuando sus nietos o sus hijos estén deslomándose, trabajando como esclavos para pagar algo que nunca han creado ni consumido como deuda, van a decir, estos hijos de puta, nos cagaron la vida. Así que yo desconfío de la gente que ni siquiera en sus propios hijos y nietos ve a alguien a quien cuidar, porque imaginate lo que pensará de ciertos compañeros o personas o vecinos, ¿no? O sea, esa imposición moral de que el otro es uno y patria es humanidad se descoce por completo y es un motivo necesario para ejercer ideas políticas, pensar en el otro. Entonces estas personas, que piensan solamente en su propio beneficio directo y del modo más inmediato, nos vienen a contar que ellos, que bajo esa forma ideológica han arruinado la vida de millones por décadas, son los que traerán las soluciones a los problemas que ellos mismos crean por ambiciones corruptas. Y yo lo pongo en duda, señoritas y señores.